Bienvenidos a las informaciones del Shot de Expreso. Soy Emily y comenzamos con la confirmación de la Policía Nacional sobre el secuestro de la exalcaldesa de Durán, Mariana Mendieta. Familiares de la exfuncionaria y también madre del exalcalde de Durán, Dalton Narváez, reportaron a la Policía Nacional el hecho. La noticia de su desaparición empezó a circular durante la mañana de este 5 de octubre en redes sociales y fue confirmada a expreso por el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas. El uniformado expuso que se están activando los protocolos correspondientes. Y en otras noticias, el presidente del Ecuador, Guillermo Lazo, viajó al exterior por asuntos personales. Así, lo notificó a Alí Lozada, titular de la Corte Constitucional, y señaló que permanecerá dos días en Norteamérica y que hará uso de una licencia sin remuneración para estar allá y así cubrir sus propios gastos. Luego de ello, asistirá a una reunión bilateral con el presidente de Corea del Sur. Y mientras el primer mandatario está fuera del país, en el territorio nacional se registraron apagones durante la noche del 4 de octubre y la madrugada de este 5 de octubre en Quito, en Guayaquil y en otras provincias del Ecuador. Así lo reportaron las empresas distribuidoras, medios locales y, por supuesto, usuarios en redes sociales. Esto, pese a que el ministro de Energías y Minas, Fernando Santos, negó que los apagones se deban a problemas de suministro. Y en deportes, esta mañana, el lateral izquierdo y una de las grandes estrellas que tiene el Burton de la Premier League envió un mensaje a sus historias de Instagram para informar a todos sus fans y seguidores sobre el estado actual de su lesión y así aclarar las sospechas de que podría haber sido un trauma mucho más fuerte de lo que se esperaba. Pero para revisar los detalles de estas y otras noticias, no olvides visitar expreso.es.